Sí, lo soy. Todas lo somos. Y seguiremos siéndolo. Asesinas. Pero hay algo que deben entender de nosotras. Cuando matamos. Es porque debemos hacerlo. Estamos dispuestas a vivir con ello. Lo merecemos. Porque nunca matamos a un extraño. Matamos solo. Porque amamos. Mujeres Asesinas 2. 14 de julio, gran estreno por TBC. Solo en Cablevisión.